Bienvenidos a Humanos con Recursos, llega el miércoles y se abre ante nosotros esa puerta que nos lleva y nos conduce al mundo del trabajo, al mundo de las posibilidades laborales y a ir conociendo diferentes rubros, posibilidades, actualidad, desafíos. Matías Guirini comanda este espacio que ha dado miércoles y está aquí con nosotros. Bueno, buen día Cecilia, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo va Matías? Muy bien, así es y como comentabas en la introducción, siempre buscando, buceando por nuevos sectores, nuevos negocios, conociendo como es habitual diferentes protagonistas aquí en vivo, en los estudios de Millenium, para hablar sobre el mundo del trabajo, hablar del mundo de los negocios y cómo las oportunidades de empleo se van vinculando, de sectores que no son tan habituales, pero que bueno, de a poco vamos descubriendo, ¿cómo va a ser también el caso del día de hoy? El día de hoy, que como siempre saben bien, para poder adentrarnos y mejor lo hacemos con invitados, con experiencia en este ámbito y en este caso rápidamente lo presentamos. Está con nosotros, aquí compartiendo la mesa en Humanos con Recursos, Gustavo Gómez. Gustavo es presidente de CAE6 y es CEO, gerente de GIRE, presidente de GIRE Soluciones, una empresa que tiene que ver con los servicios financieros. Bueno, así que bueno, bienvenido Gustavo. Muchas gracias, bienvenido y gracias a ustedes por invitarme. Para empezar, lo conversábamos antes y recién con Cecilia, un poco entender GIRE, que entiendo que es más conocido también por sus locales de... Rapi Pago. ¿Cómo funciona este negocio en Argentina, que pensaba el futuro, los bancos, las digitalizaciones, el dinero que se transfiere de manera electrónica y sin embargo acá una empresa en crecimiento y vos también con mucha experiencia en el sector financiero, ¿cómo nos podrías ayudar a desentrañar este sector? Bueno, la compañía tiene 27 años, empezó en el año 91 como una especie de hub entre el mundo financiero, los bancos, las tarjetas de crédito y empresas de servicios públicos. Tenemos un rol medio del negocio B2B, así se dice, negocio para empresas y a partir digamos de las tendencias que se fueron dando en el mercado, empezamos a pensar en la plataforma de Rapi Pago como una posibilidad ya hace más de 20 años en realidad y bueno, en ese momento GIRE es una empresa de Banco Santander, Citibank y HBC. O sea, los dueños son bancos. Son bancos, los dueños son bancos y en ese momento la conversación venía que los bancos estaban muy apostando a procesos de pago electrónico, como es hoy digamos, hace 20 años, pero apostaban en un modelo que era más parecido al modelo español, que se llamaba de domiciliación. La domiciliación, que en España es la forma en la que la gente paga las facturas de impuestos y servicios, entre 95 y 98% de la gente paga el club, paga el gimnasio, paga a través de su débito en su cuenta, en su caja de ahorro. Perfecto. Ese esquema que hoy es conocido, el débito automático, débito directo, que mucha gente lo utiliza, en Argentina no cuajó, no pegó culturalmente como pegó en otros países y esto es muy propio de cada cultura. Bueno, en Argentina hace tiempo atrás, Cecilia se va a acordar porque es contemporánea, los impuestos se pagan en el banco. Sí, hacía la cola. ¿Hacía la cola? Hacía la cola. Sí, sí, y el sello de goma que se ponía en el... Sí, y vas con la pila, ¿viste? Claro. La pila de boletas. Y si el delante tenía mucha pila, te agarrabas la cabeza. Terrible. Uy, no se va más. Ahora hoy la gente no paga más, pero... Incluso después hacía diferentes colas, precisamente por esto, los que iban a hacer otro tipo de operaciones al banco y... Sí, sí, tal cual. Era así y no existía, en ese momento no existía tanto foco en otros medios de pago como cuando yo pago mis cuentas o otro tipo de pagos electrónicos. Exacto. Hoy por hoy ya... Hoy está full eso. Ahora, lo que fuimos viendo es que la gente en realidad no se comporta de una sola forma. Es decir, hay mucha gente que tiene el auto y el seguro del auto lo paga por débito automático en su tarjeta, pero después paga por medios electrónicos, con banking, en los bancos. Pero hay determinadas cosas como, pues, uy, se me venció la factura de luz y la tengo que pagar vencida, y bueno, muchas cuestiones. Entonces la gente en realidad se va comportando en la forma de pagar sus impuestos y servicios de manera múltiple, ¿no? ¿Y por qué la gente no termina pagando? Entiendo que hay cuestiones socioeconómicas o culturales pagando 100% digital, ¿no? Obviamente hay gente que está fuera del sector bancarizado. ¿Pasa por ahí o pasa...? Sí, sí, hay una temática, no nos olvidemos del 2001, ¿no? En algún momento estas redes empezaron a hacerse conocidas cuando en la Argentina hubo 19 monedas diferentes simultáneamente, ¿no? En la época de los patajones, los federales, el quebracho. Ese momento fue un momento muy complejo en la Argentina, pero la gente, la verdad que en la Argentina en promedio tiene un buen comportamiento de pago en sus impuestos y servicios en general. Eso es un tema llamativo. En este momento, que es un momento complejo porque aumentaron las tarifas y lo demás, los niveles de recaudación y de pago en realidad siguen parejos como venían siendo en los últimos años. Hay una cultura... ¿Verdad que buen dato ese? Sí, hay una cultura. Si nosotros lo que veíamos de Rapivago, por ejemplo, como tenemos una red de 4.400 circunstancias que están en toda la Argentina y que nacimos en el interior, Rapivago nació en Córdoba, después fue Rosario, después fue a Salta y así fuimos haciendo, hoy ya estamos en todos lados, nos llamaba la atención la diferencia que había entre lo que era la factura de luz en Córdoba o en Santa Fe y la que era en Buenos Aires, pero era llamativo. ¿En qué sentido? En los importes. Muchísimos mayores. Tres, cuatro veces más, nosotros lo veíamos porque era la recaudación, entonces hoy ya la cosa está bastante más pareja, más allá que hay provincias que llamativamente todavía sigue siendo... Servicios sin transporte. O sea que este negocio que uno pensaría, la digitalización, las nuevas formas de pago, compañías, plataformas de mercado online que hoy van a ese lugar, sigue creciendo lo que es el pago físico. Sí, crece un poco más lento en este momento, pero por ejemplo en nuestro caso, nosotros estamos atendiendo 7 millones de personas que vienen todos los meses a pagar un Rapipago, después están otras redes, como Pago Fácil, Comisionet y otras redes de las cuales yo estoy en la cámara que nos emplea a toda esa actividad, y cuando hacemos la cuenta más o menos entre todos de lo que la cantidad de personas que atendemos, estamos alrededor de entre 15 y 20 millones de personas que usan todos los meses algún servicio de cobranza extra bancaria. Esto es media Argentina, digamos. Entonces, realmente hay como un rol social que tiene esta actividad dentro de la Argentina que atiende fundamentalmente esos segmentos por ahí, o muy precariamente bancarizados o no bancarizados, que quieren pagar sus impuestos y servicios, y que de alguna manera prefieren hacer estos locales porque están en el barrio, porque están más cerca, porque si no tienen que tomarse un colectivo para ir al banco, o no quieren hacerlo por algún esquema electrónico, porque igualmente tenés que ir al banco a cubrir la cuenta, ¿no? Es decir, en el caso de la dificultad que hay de mucha gente de cuentapropista, o que hace changas, o que trabaja por su cuenta, no es como por ahí podemos ser otras personas que recibimos nuestro sueldo en un banco. Es decir, ellos tienen que, van recaudando diariamente y van, y tendrán que ir al banco a cubrir la cuenta. Entonces, hay como una cuestión que también es de practicidad, ¿no? Porque la gente tiene la plata en el momento y dice, bueno, en vez de ir al banco a cubrirla para después pagar electrónicamente, voy a un rápido pago y lo hago de esta manera. Esto fue generando un hábito, y la verdad que todas las empresas que estamos en esta actividad trabajamos mucho en reemplazar lo que antes eran también las oficinas comerciales de las empresas de servicios públicos. Una de las tendencias que, hoy hay muy pocas empresas de servicios públicos que tengan oficinas al público. Antes vos tenías la factura de Telecom vencida y vas a la oficina de Telecom, no existe más. No existe más. Es decir, podés ir a que te den la factura, en algunos casos te cobran con la tarjeta de débito, pero ya la gente no va más a las oficinas. Es decir, no tienen más el servicio de recaudación. Eso sea tercerizado. Esto tiene también la lectura de las empresas que, digamos, creo yo, obviamente, se sacan, entre comillas, ese problema de encima. Y también esto que decías vos, de cómo... Hay complementariedad, ¿no? Porque uno pensaría, bueno, entonces ustedes le sacan trabajo al banco, el banco le saca trabajo a ustedes, pero... No, es complementar. Es complementar, en algún punto. O sea, el banco yo creo que va a tender a, bueno, obviamente, no sé si desaparecer, pero físicamente uno haría menos cosas, pero alguien tiene que, en definitiva, en algún momento retirar dinero o recibir una tarjeta, por ejemplo. Eso es toda una decisión. Nosotros hace unos meses empezamos un trabajo de perspectiva que tiene que ver con el trabajo científico, digamos, que tiene que ver qué va a pasar con los locales físicos en el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los supermercados, con los shopping? Van a existir dentro de 20, 30 años. Y cuando empezás a ver tendencias, comportamientos humanos, cuestiones, lo que vemos es que pasa como los medios de pago. La gente, por ahí, empieza digital y termina físico, explora alternativas digital, pero después termina yendo a tocar el pullover, a tocar las manzanas que compró. Y entonces creemos en la convergencia analógica o digital. Creemos que las redes físicas van a tener un sentido. De hecho, tenemos el caso de Amazon que está comprando, compró tiendas de supermercados, compró fruterías, ahora está comprando farmacias. Hay como una tendencia, pero van a tener que ser experiencias por ahí de última milla, donde el cliente pueda evaluar alternativas y a lo mejor llegar al punto. Después, los que son más jóvenes, por ahí no, dicen no, que me venga Globo y que me lo traiga a mi casa. Sí, claro, y con mucha capilaridad, que también es una ventaja para estar en todos los puntos del país. Bueno, si te parece, estamos conversando con Gustavo Gómez, que es el que hoy lidera la operación de Gire, que es la dueña de Rapi Pago. Vamos, si te parece, en un ratito también hablar, Gustavo, más del lado que nos gusta del mundo del trabajo, entender un poco también las carreras. Vos tenés ahí una mezcla interesante y, bueno, también un palocito del empleo y qué oportunidades ustedes pueden estar dando y cómo solucionar esta situación que tiene hoy la Argentina. Todo esto va a llegar en un ratito nada más. Estamos en Humanos con Recursos. Llegará la búsqueda de la semana en minutos. Retomar la charla que, en este caso, hoy estamos compartiendo con nuestro invitado, con Gustavo Gómez, que es gerente general de Gire, de esta empresa que tiene que ver con servicios financieros, presidente de Gire Soluciones, presidente de CAE6. Hoy, conversando con Matías, aquí en Humanos con Recursos. Y hablamos bastante, Gustavo, para entender este nuevo, no, este sector, que no es tan conocido, como decías vos, entre empresas. Pero me interesa meternos un poco en el mundo del trabajo, en el mundo de los estudios. Vos sabés que hoy Cecilia es el Día del Abogado. Así es. Así que felicitamos. A todos. Y también solo te quiero decir que cada 100 abogados que se reciben en Argentina, se reciben 31 ingenieros. ¿Cuántos? 31. 100 abogados, 31 ingenieros. Te dejo pensando. Pero la pregunta, Gustavo, es, vos tenés una carrera. Primero, ¿cuál es importante en tu experiencia? Vos sos gerente general, es la carrera universitaria, ¿no? Los chicos, hoy a veces, estás a dudas qué estudiar, qué no, en tu experiencia. ¿Influyen, influyen? ¿Mucho o poco? Definitivamente influye, todo lo que sea formación, experiencias. Hoy por hoy ya no se habla de carreras de base, ¿no? Se habla de una primer carrera, pero en realidad uno tiene que vivir formándose toda la vida. Yo tengo 59 años y siempre estoy leyendo, siempre estoy haciendo algo o algún posgrado o alguna cuestión que me siga manteniendo actualizado. Me parece que la formación en líneas generales, hoy ya hay muchas alternativas a través de plataformas digitales, inclusive, donde creo que es fundamental, es una condición necesaria no suficiente. Muy bien, ahí te salió tu formación. En el caso tuyo, te cuento, Cecilia, que Gustavo estudió sistemas hace mucho tiempo, así que de alguna manera la viste, pero después complementaste con otras cosas que, no sé si diría, no tienen nada que ver, que son... Sí, después hice un posgrado de negociación con el método Harvard, hice coaching ontológico, soy coach certificado y tengo una licenciatura en ciencias sociales también, así que una vida, además de ser fanático del paisajismo y haber hecho también cursos de paisajismo. Tuvo tiempo para todo. Tuvo tiempo para todo. Ahora, todo está relacionado para mí. Bueno, ¿cuál es? Me das el pie porque te voy a hacer una pregunta que no sé si tiene respuesta, pero que es mirando al futuro. O sea, vos es que hiciste un abanico, la verdad que es bastante ecléctico, decís que está todo relacionado, después me explicás, pero ¿cuál es la que hay que estudiar para el futuro? O sea, siempre hablamos de sistemas, pero vos acá abriste bastante el panorama. Primero, es difícil definir cuál es la carrera exactamente, porque probablemente, como te decía antes, haya que elegir alguna carrera como que inspiradora, que nos vaya llevando a abrir el juego, y después estar en un proceso de formación y de abrir todos los aprendizajes constantemente. Creo que si vos... A mí me gusta más hablar de habilidades clave, ¿no? De habilidades como el tema del trabajo en equipo, el tema de entender las... Nosotros decimos mucho las co... ¿Qué serían? La colaboración, la co-creación, todo lo que puede llegar a hacer mecanismos que tengan que ver con la persona predispuesta para sentarse una vez a trabajar con otros, ¿no? Eso me parece que son cuestiones que tienen que ver con lo actitudinal, pero tienen también mucho que ver con prepararse para eso en distintas carreras, ¿no? Y te saco de vuelta, hablamos de GIRE, que hoy son más o menos 800, 900 personas, pero si subamos todas sus cadenas, ¿no? Sus locales, son cerca de cuánto me dijiste? Unos 6.000 personas. Unos 6.000. O sea, es que en Argentina estamos pasando momentos duros con el empleo. Ustedes, obviamente, hacen su aporte, ya sea de manera directa o indirecta. ¿Cómo pensás que solucionamos este tema del empleo en la Argentina? ¿Si es que tiene solución o cuál sería tu propuesta? Creo que hay una responsabilidad grande, por supuesto, del Estado, pero una responsabilidad tan grande de las empresas privadas. Creo que hay una responsabilidad que hay que asumir como parte del negocio. Nosotros creemos en lo que se llama el triple impacto, que tiene que estar basado básicamente en los resultados que hagan que la empresa sea sostenible, pero también hay que pensar en modelos sustentables y en el impacto social que las empresas tienen. Y eso es parte de un modelo de negocio. Es decir, no está aislado, no es responsabilidad social empresaria. Esto es modelo de negocio en donde vos tenés una responsabilidad. Nosotros trabajamos mucho con distintas universidades en formación de jóvenes, en formación de, por ejemplo, un programa que hicimos el año pasado con la gente de la Universidad del siglo XXI. Formamos más de 200 mujeres de más de 45 años en lo que es la relación con el empleo. Pero hay que sacar, para mí, hay que sacar un poco el concepto de que todo el mundo va a poder trabajar en relación de dependencia, o del Estado o de la empresa privada. Hay que seguir generando esta cuestión de poder trabajar en red, favoreciendo los microemprendimientos, favoreciendo el emprendedurismo. Creo que es fundamental para que podamos llegar a cubrir el empleo. De hecho, las tendencias en el mundo pasan por ese lado, ¿no? Las pymes o las micropymes generando empleo y las grandes empresas colaborando y dándole el espacio. Si los grandes jugamos solo con los grandes, vamos a tener un problema. Si tenemos que tomar una decisión, esto es rol de, también creo que de los CEOs y de los directorios de las grandes compañías, de dar espacio a modelos colaborativos, se viene de otra CO, en donde la construcción venga de desarrollar proveedores pequeños, de darle lugar y crear información y condiciones para que la gente se anima a este tema del emprendedor. Bien. Y también relacionado con esto, si me puedes resumir breve, pensando hacia futuro, ¿no? Ustedes tienen también un buen ranking en estas encuestas que se hacen sobre lugares para trabajar. ¿Por dónde pensás que pasa la clave hoy para que, dicho esto que dijiste antes de conseguir este empleo, la gente esté contenta o elija o tenga ganas de ir a trabajar todas las mañanas, como me imagino que debe ser toda la gente que trabaja en Gire, o casi toda, digamos, ¿no? Porque vamos a dejar un margen de duda. Sí, nosotros ya estamos dentro del ranking de las mejores empresas para trabajar, dentro del rubro nuestro de menos de mil personas, y empezamos ahora unos seis años, siete años, y la verdad fue todo un viaje que nos enseñó muchísimo. Empezamos a darnos cuenta que, aunque no está bastante trillado, pero que la gente deja un empleo por sus jefes, la importancia de trabajar en lo que es el marca empleadora para las nuevas generaciones, en donde lo que requieren de una compañía es que se comprometa, que se juegue, que tenga una presencia comprometida en la sociedad. Por otro lado, los procesos conversacionales, esto hablamos antes de la importancia que tiene el feedback, la importancia que tiene la forma en la cual las personas interactúan con sus padres, con sus jefes, con las personas que tienen hacia abajo. Si vos me dijeras dónde está la clave de todo esto, tiene que ver con feedback y comunicación. Bien, muy bien. Y la última, para rebondear, ya nos quedamos sin tiempo, Gustavo, como siempre, dos cortitas recomendaciones. Primero, para la gente, te voy a hacer dos. Una, para quien trabaja en el sector financiero, aquellos que están en este ecosistema amplio, ustedes, bancos, demás, fintech y todo esto. ¿Qué recomendación le podrías dar a alguien que está trabajando hoy en ese sector? Que se forme en temas de tecnología. Tecnología. Sí. Bien, me gustó. Que lean, que aprendan, que lean revistas, que googleen. Creo que es muy importante la evolución que se está dando en el mundo de tecnología y banca. De hecho, ya hay bancos que definitivamente no se quieren ver más como bancos, sino como empresas de tecnología. Muy bien. Y la última es para quien tiene que liderar una empresa, en este caso tuya, pero para el resto, ¿no? Acá no hay recetas, pero tu experiencia personal, alguien que hoy puede estar sentado como gerente general, o está ahí abajo asomando y dice, bueno, cuando llegue, ¿qué tengo que tener en cuenta? Perfecto. Para mí uno de los aspectos claves es la comunicación. Generar espacios de escucha y comunicación donde vos puedas generar aprendizaje desde la interacción con el otro. Hoy ser gerente general o gerente o un rango jerárquico ya no es sentarte obviamente en un escritorio y esperar que lo demás venga alrededor tuyo, sino que vos tenés que ir en búsqueda, crear mini momentos de contacto con las personas. Para mí el tema del piche, el evento, lo uso mucho, el tema del ascensor y ese minuto de viajar con alguien que por ahí trabaja en tu compañía y por ahí no lo conoces tanto. Esa interacción pequeña, pero poniéndole el alma, poniéndole el cuerpo, esa mínima interacción es muy influyente después en los momentos donde la cosa viene difícil. Si lograr el compromiso de las personas es sentirse cerca, comunicarse, escuchar, generar obviamente empatía, generar digamos la motivación va a venir de esos procesos. Se habla mucho del tema de motivación, pero la motivación viene de ponerle cabeza, cuerpo y espíritu a la interacción con el resto de las personas. Bien, bueno, muchas gracias Gustavo por acompañarnos. Nos quedamos ahí siempre Cecilia con poco tiempo. Pero bueno, un pantallazo en primera parte hablando un poco del mundo financiero, de esto que se viene y esto que hablábamos de que va a seguir existiendo esa extramilla física. Y bueno, después estos consejos un poco para lo que es manejar una empresa. Interesante esto del empleo en esta situación donde pensar el rol del sector privado y las...